La Oveja Asada 5 Lady Boo captados en cámara Hola mis queridas ovejas asadas, bienvenidos a un nuevo videito Hola chicos y chicas, estamos en mi intro Antes de empezar, quiero que todos dejen su like y se suscriban al canal Y van a tener suerte en los próximos 5 días En serio, me lo juras, me vale 3 hectáreas de verga Miraculous ¿Qué dijiste? Miraculous es una serie animada donde conoceremos la vida secreta de dos adolescentes La hermosa Lady Boo y el guapísimo Lomo Plateado Espalda de espartano, Cat Noob Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles Cuando el mal ataca su ciudad, ellos activan su ultra instinto Y se convierten en dos sexy superhéroes Viejo sabroso Hace pocos días acaba de salir el trailer oficial de una nueva película de Lady Boo Una superhéroe inspirada en una mariquita Y Cat Noob obviamente en un gato negro No me había dado cuenta Finn, gracias por decírmelo Así que acompáñame a ver estos estupendísimos videos Número 5 Una niña estaba chingue chingue a su madre que quería su muñeca de Lady Boo Y luego de llenarla de amor con la chacra voladora Su mamá decidió que era el momento de comprársela Aquí tienes hijo, ahora lárgate, me molestas En tres doritos después, la niña tiró su nueva muñeca a la basura Asegurando que estaba poseída ¡Qué gracioso! ¡Se muere! ¡Se muere! Hola hijos de toda su pu... Terraputa Lady Boo ¿Eres tú? ¿Estás ahí? ¿Quieres ser mi novia? No, 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 no Número 4 El siguiente video es gracias a las cámaras de seguridad de una casa Salve señora cámara ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Lo que estás a punto de ver es 100% real Cat, get off of me Cállese los cinco mi amor y beseme Esto ya no es divertido, es raro y me asusta ¡Quiero a mi mamá! Escuchame una cosa pedazo de hijo de Ramí La recalca... ¡Qué asco, qué puerco! Felizmente, este viejo sabroso se marchó por las buenas ¡Ay qué miedo, yo me voy! ¿Qué no te vas a... ¿De la verdad? ¡Chao, concha! Y los dueños de la casa pensando que eran unos gatos techeros ¡Rechazo los cargos! ¡Soy el docente! Número 3 Un día caluroso de verano, Agapito se iba camino a su trabajo ¡Ah, pero qué hermoso día! Cuando, en medio de la calle, logra captar una extraña mariquita gigante Eso es algo que no se ve todos los días Rápidamente sacó su iPhone Yo quiero un iPhone Un iPhone Y empezó a grabar al animalote ¡Ya te vi, güey! ¡Ya, valiste madres! ¡Corre, pendejo! Es hora de correr Al subir el corto a las redes, muchos Atakus aseguraban que esta gigantesca mariquita era Miraculous en la vida real Por su famoso traje rojo con puntos negros y su cabello azul Podría ser cualquiera Yo opino que estás bien pendejo si crees en esto ¡Cállate el hocico, beja! Número 2 Ahora tenemos a una joven mujer que asegura que es la mejor amiga de Ladybug en la vida real No creo Ella cuenta que luego de regresar de una fiesta, su amiga le confesó que lleva una doble vida La joven le prometió que podía confiar en ella y que jamás, pero jamás la traicionaría Por tu madre, por tu vida, no le digas nada, no le digas nada Entonces, soltó la sopa y le dijo que ella era Miraculous ¿Qué acabo de decir? Pero la mala amiga no pudo guardar el secreto y contó a todo el mundo que su amiga estaba en su momento más esquizofrénico ¡Que Dios se apiade de nosotros! Yo opino que tan solo seguía con la resaca Número 1 Las personas que estaban transitando en un parque del país de Francia se quedaron con la boca abierta Cuando frente a sus ojos aparecieron los personajes de Miraculous ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? Casi me cago Yo sí me cagué ¡Dios! ¿Por qué estas cosas no pasan en mi país? ¡Sáqueme de Latinoamérica! Por poquito y casi me creo esta mamada Pero real o no, me gustaría ver en acción a la mariquita sexy junto al gato negro ¡Se vale soñar! ¡Tú sabes que eso nunca va a pasar! Si te gustó el video, déjame tu meee aquí abajo en los comentarios Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!